Hablemos del chocolate, esa bebida exótica que tiene la facultad de despertar a la oxitocina en los tiempos donde el amor hace falta y la pasión puede estar dormida. Y creo, creo que es la bebida por excelencia que introdujo al pecado en el Edén, porque quiero pensar, quiero pensar que esa era la fruta prohibida, tanto que Dios la mantuvo lejos de los creyentes durante más de 1500 años. Lo cierto, lo cierto es que en estos días fríos, una taza de buen café calientito acompañado de una pieza de pan dulce, realmente quita esa sensación friolenta y evoca reconfortantes recuerdos imposibles de olvidar, ya que es verdad que los sabores se ligan a las emociones y al retomarlos, indudablemente estos nos transportan a cualquier parte en el pasado, adjunto a lo que sentimos en aquellos ayeres. Y en lo particular, la sensación que me evoca el sentir su suave sabor en la boca, me despierta el recuerdo de aquella piel que tuve en mis labios, una noche fría e insomnio, una noche fugaz como el calorcillo que persevera en la panza después de beber de sus labios aquel chocolate, tibio aún, que no puedo olvidar y que evoco cada vez que siento frío y necesidad de esos brazos. Yo soy Carlos y Paulo y la noche se antoja para hablar del chocolate, esa bebida precolombina nacida aquí en las Américas y transportada y popular en todo el mundo. Disfrutemos entonces de una velada cargada de chocolate. No es difícil recordarte, recordar que conversamos, que el sonido de tu voz llenaba el espacio y también llenaba los huecos dejados por el chocolate amargo que he tragado. Eres azúcar, miel de abeja virgen, eres el lácteo agregado al pocillo de barro, eres el fogón que calienta la bebida, ahora dulce, terza, como la propia vida. Entonces, entonces desátame, libérame de este suplicio mortal que me tiene ligado al pasado, quítame de en medio, quítame de en medio de este lazo que me ahoga bajo el yugo obligado. Y caminemos juntos sin rumbo y llegar a no sé dónde, tus piernas quizá, y meternos debajo de la ropa del otro, rompiendo los botones que tiene esa manera de candados para llegarte. Dulce travesía de chocolate y miel, sabor para mis ávidos labios y lengua, y con los botones y ropa afuera seremos libres del sutil tormento. Y cómplices del iluminado pecata, compartiendo íntimamente la libertad fruta degustada entre los labios de los dos, sin liarnos a nada, sólo al instante. Sólo al instante en que el orgasmo nos convierta en libertad. Y no, no me perdería en tus ojos, me ganaría en la dulzura de tu compañía, como el chocolate amargo que se paladea a sorbitos lentos, primero con la lengua y después el tacto quizá, pasando, pasando por la tersura de tu textura. La potencia del brebaje, otorgando brillo a esa parte de un ser otrora dormido. Que si fueras chocolate, a finas centelladas tu sabor paladearía. Para que nunca terminar el beso dulce amargo, que me ponga a suspirar entre tragos, sentirlo en las venas, pero en las venas corriendo. Para entonces, para entonces, prestar atención, mis impulsos y no frenar la incitación, de beber de tu cuerpo el elixir enervante, despedido desde tus labios y por todo tu semblante. Y si equivocado estoy, repudia con tu voz el hecho consumado, o responde igualmente apasionada tal provocación. Que libidine tengo sobrada y confieso mi pecado, que al ser de ti abrazado, ganas me han sobrado. Si te voy a besar, que el mismo pecado llevará a su propia penitencia y recompensa.